Bueno, mirá, tuvimos bastantes complicaciones porque, bueno, la lluvia fue copiosa y abundante en la ciudad y, bueno, tuvimos algunas complicaciones en algunos barrios y tuvimos que evacuar a tres familias, dar un lugar más seguro, tenían lugar, se las ayudaba a trasladarse y ayudar un poco con algunos nailos que teníamos para afrontar la emergencia. O sea, llovió mucho, muchas goteras, entró agua, tuvimos ese tipo de complicaciones y hubo lugares que, bueno, se tapó por basura el tema de los cuneteos, las cantarillas, lamentablemente eso hay que ir mejorando como sociedad, de tener los días de lluvia, sacar basura, vimos mucha basura en la calle y, bueno, ahora se está trabajando en conjunto, como siempre, de protección civil en los estamentos municipales, estuvo trabajando la señora I.D. Maggio ayer conmigo en todo momento, estuvo la gente de maestranza municipal también, en algunos lugares que tuvimos que empezar a abrir cuneteos y eso, pero bueno, se logró que por lo menos se controle lo que había, la abundante agua que había en algunos sectores. ¿Cuál sería la zona más afectada? Y la más afectada está siendo lo que es Martelosi, por los drenajes que tenemos, que hay que limpiarlos, pero todo se soluciona, no tuvimos este volumen de agua caída durante hace mucho tiempo, alrededor de 3 años que no llovía de esta forma, en este corto lapso, y eso complicó, no es cierto, pero se está trabajando para mejorarnos. ¿Puerto Reconquista? Puerto Reconquista está trabajando muy bien la gente de la municipalidad y la gente de la vecinal, gracias a Dios, se controló muy bien, no tuvimos caso, sí por lluvia, porque no es cierto, fue abundante y los techos no aguantan el volumen de agua que cayó, y bueno, tuvimos algunos ingresos, pero se colaboró, se ayudó con acción social, así que estamos bien. Decían que la gente en Puerto, que en la zona del Arenal ahí, la lluvia hizo que el agua, bueno, estar adentro de la casa. Claro, se drenó esa agua, teníamos trabajando la bomba cada 3 horas, sacando ese agua que había acumulado, no es cierto, es un anillo de protección que tiene Puerto Reconquista y donde hay que drenar el agua, no es cierto, tenemos 3 bombas que están trabajando y eso sacamos el agua del más afectado, como decís, el barrio Arenal, o el sector de Arenal del barrio Puerto, que bueno, hacer arena al llover, no es cierto, acumula agua y hay que drenarla, no es cierto. Teniendo en cuenta la época del año en cuanto a que se dice que pueda haber más lluvia ahora en este mes de diciembre, ¿alguna línea de trabajo, alguna nueva manera luego de estas intensas precipitaciones de trabajar? No, mirá, lo que estamos haciendo ahora es chequeando todos los sectores que tuvieron un problema para mejorar. El sistema de trabajo va a ser el mismo y coordinar entre todos los estamentos municipales más la protección civil de la ciudad para afrontar este tipo de emergencia.